60 segundos, solo con eso basta Y a los que a mi me tiran los hundo Papi, yo no soy de este mundo No me compares, pa mi es un insulto Tato venen por aquí, se vienen las que te dicen que te quieren Quieren de este nene por mi level que está elevado de flow Repito, no soy de este mundo, punto Aparte no voy a hablar de ninguno Porque ninguno a mi me importa, solo Vengo a demostrar que llego en la estrella Así que preparen la alfombra, yo no nombro a nadie Pero veo que hay más de un menorcito que a mi me nombra Estoy tranquilo, deje quieto al que está quieto Quiere conocer a la anaconda, voy a velocidad y no paro A mi nadie me manda, no tengo preparo El pequeño rebelde del ghetto, ahora no es tan pequeño Donde llega es la locura y perdura la misma humildad No me creo más que otro es más Lo que dicen que son mejores que yo Ni los chequeo pa' ver que los guajas Solo compito conmigo, primero multimillonario Luego me retiro, estilo flow veterano Si quiero, ahora yo me jubilo Pero quiero seguir dándole clase a mis pupilos Que dicen Sotorio, le metes un kilo Y junto a todos los que he hecho es donde se separan A todos que estos nene de los adultos Y junto a todos los que he hecho es donde se separan Gracias por ver el video.